Mami, ¿dónde te encuentras hoy? Muchachas, ¿qué creen? Estoy de pésame. Tenemos la noticia a partir del día de ayer que se cierra una de las tiendas más de mucha tradición con más de 40 años aquí en los Estados Unidos, que es el 99 cents, y allá se puede ver. Store Closing. Más de 371 tiendas estarán cerrando en todos los Estados Unidos, estamos en Nevada, Arizona, Texas, California, así es que estamos de pésame. Y pues venimos a ver qué está sucediendo y pues ahora sí, como dicen, pues es una tristeza. Es una tristeza que estas tiendas se vayan porque cuando las personas son nuevas y son de reciente, pues que llegan a los Estados Unidos, aquí es donde te vienes a surtir. Entonces, bueno, pues ni modo, tiempos mejores vendrán y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Está lleno, está lleno el estacionamiento. Dependiendo la tienda y la colonia donde vayan, o sea. Pero ahorita sí hay bastante gente. Más o menos. A ver, ma. Las colas jamás. De esto. Mira, Saramanda. Está vacío. Está vacío. Mira, ma. Ma, voltea. Oh, my God. Vean esto, muchachos. Vean. Ya quedó vacío. A ver, ma, tú que estás usando tus lashes. Mande, vamos a ver las lashes. Las lashes que se unen que así que ya no hay nada. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos para... ¿Viste las filas? Sí, sí, sí. Muchísimas. Vamos a ver dónde están los lashes. Aquí, aquí están. Estas. Todas las are there. Dos por cinco dólares a dos cincuenta. Estas las de compra yo. Pero... Yo cheque mucha gente. Estas vinieron por ellas. Que se llevaban. Había videos, ¿no? Que las gente... Sí, que las... Que solamente por esas. Todas se llevaban. No, yo la verdad no, porque no son del... El, el... Yo ya tengo... Ajá, no son el estilo que yo uso. El mío, ya saben, es más sofisticado. Ay, se cayó. Este, pero bueno. Todas las are there lashes están dos por... Sí, estas son caras. Son dos por cinco dólares. Y son las magnéticas. Y que todo menos la comida tiene diez por ciento o algo así. Ya sé. Leí yo. Mira para que nos pongamos uñitas. Mira, ándale, de acá. Are there, conchú. Anda a ver, restau. Estas tal vez, sí, ¿eh? Yo tengo una amiga que me dijo que las are there son las mejores. Pero para saber cuáles. Mucha gente, te estoy diciendo. Esas. Todos mundo. Ay, yo quiero uno de estos. Yo quiero esto. No es hacer lo que... Ándale, es tiempo de surtirnos, ma. No es hacer lo que... A ver. Y on y lache. Sí. Ay, no, Sara. Las Lonely Eyelashes son cinco por... O sea, a dólar. ¿Cuáles son esas? Las Ion. Estas son estas. Esa es más cara. Ay, lashes. No, pero ya se las llevaron, mira. Todas, todas. Por eso está vacío. Mira, acá también vacío. A ver, pues, con qué nos... Todos las que se llevaron, usaron. ¿Con qué nos vamos a surtir nosotros? ¿Vas a llevarte el roll massage este? Vámonos. Hay que agarrarnos un carrito. Mira. Sombra. A lo que venimos, ma. Un carrito. Ah, muchachas. Se van a ir. Me van a hacer llorar. Mira. Todo esto aquí. Bueno, mamá. A mi mamá sí le gustaba la dólar trima, ¿sabes? A mí me gusta la dólar trita, mi mamá. Pero, pues, no. Más que nada, o sea, es un pésame, pues, que este tipo de tiendas se vayan. Eso te dice cómo está la inflación, cómo está todo. Así es que está clínico. A ver, vamos a otra fila. A otra. ¿Sabes qué necesito, Sara? Este Kleenex para el carro. ¿Qué ocupamos? Necesitamos el carro. Aquí a ver los carros de la gente. A ver la gente qué está... Kleenex para el carro. Se están surteando. La cola, la bonita. Aquí está la cola. La fila es todo esto. La fila, dices. Ave María purísima, la fila. Sara, camina. Esas son las filas. Ay, Sara, voy a hacer cola para eso. Sí, ma. Unas filas. Y otra fila, Kima, otra fila. Ay, no es cierto. Ya se nos va. Nunca has visto. Nunca hemos visto eso. Mierda, la fila ya se... Se va todo, ma. Mira, los carritos. Muchachas, pues, Chile de México, California. ¿O qué me llevo yo? Algo me he de llevar, pero yo no voy a hacer esa cola, ni aunque me regalen toda la tienda. O sea, no. Amigas, qué locura. Muchachas, ay, nunca vine. Fíjense, ya se estaba cerca. Bueno, relativamente. Yo soy de dólar. No, ya imagínense, esta tienda es ahorita en las áreas así más que... Ajá, menos, ajá, las áreas más humildes. Han de estar ahorita en filas afuera. Pero fíjate. Mira, la gente aquí tirando todo. Nunca vine a esta tienda ahora que estamos acá por un pari. Ay. Sí, no estaba tan... O sea... Ay, yo sí quería llenarme. Mira, unos cereales. Ahora sí. Ahora sí ya queremos comprar de aquí. Ahora sí, ya puro doberto. Mira, toda la gente abriendo. Típico. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Lo ve perdido. Mira, hasta el Don Quindan es aquí. Mira. Ve qué barato. Ah, no, te iba a decir por qué. Lo acabo de comprar en Costco. Yo como en 16. Pero, pero este son 8 dólares. Unos lentes porque siempre se te pierden. A ver. Sara, pero yo no voy a hacer fila. O sea, la fila está gelosa. Ay, las gomis. Ay, las gomis. Ay, muchachas. Ay, ya me dio tristeza. A ver. No, ya quieres llorar. Ay, no. Sara ya quiere llorar. A ver, olen tú. Los lentucos rosucos. Los lentucos rosucos. Este. A ver, Sara, estos. Sí, póntelos. Estos. Adola los lentes. ¿Qué tal, eh? Ya de modelo de 99. Me creo que van a volver a abrir porque la te tienen aquí de modelo. Muchachas. Ya que había ganado el trabajo. 30% off-store. Sara, ya me emocionaste. Modelo de la 99, dice Sara. Hay que trabajar el último semana que van a estar aquí. Modelando para la 99. Te ocupan. Te ocupan. Te ocupan. Te ocupan mucha gente. Te ocupan. Te ocupan. Así yo, mira los carros. Mienos de comida. La gente están regalando. No, pues es gente que compra restock para su comida. Pues aquí es donde ellos vienen a comprar. Y ahora, ¿qué van a hacer? Pues nada, pues ahora se van a ir a la 99 cent. Yo voy a la 99. A la dólar, perdón. A la dólar. Y esta es la 99. Mira, Sara, galletas marías. Ya se cree con sus galletas. Galletas marías. Bueno, amigas, pues córranle a su 99 si lo tienen. Y en verdad, si están cercas o tienen amistades aquí en Estados Unidos, pues avísenles que la tienda se cierra. Y todos estos días, hasta que se termine, toda la mercancía van a estar rematando todo. Y seguimos avisando. Les seguimos informando. Solamente aquí en Negocios con María. Denle like. Suscríbanse. Y pues síganos para más novedades. Más tienditas.